En la Ciudad de México está el señor Procurador Miguel Covarrubias y el Secretario de Seguridad Pública, el Maestro Joel Melgar. Esto derivado de la reunión que el miércoles pasado el señor Gobernador tuvo en la Ciudad de México con los Secretarios de Gobernación, de Marina, de Sedena, de Seguridad Pública Federal y del CISEM precisamente, e incluso el Procurador General de la República, el licenciado Murillo Cara. Acordaron en esa reunión que el seguimiento a las acciones de seguridad y vigilancia que se despliegan sobre el estado de San Luis Potosí se daría a través de CISEM. Y hoy es la primera reunión porque al día siguiente del miércoles ya amaneció aquí un operativo de inteligencia y de personal humano fortaleciendo las labores de seguridad y vigilancia del estado de San Luis Potosí. Hoy están allá estas dos personas, el Procurador y el Secretario de Seguridad Pública, para dar seguimiento a las actividades y a información que nos pidieron a fin de fortalecer los mecanismos de seguridad y protección a todos los ciudadanos de San Luis Potosí.